Venga, let's go Y en los últimos 30 minutos todos tenemos que ir a las coordenadas 0-0, ¿vale, chicos? Sí, vale, pronto Remy, ¿me escuchas? Sí, sí, ya, ya, ya Vale, oh my god A ver Ahí está Vale Voy a coger la cama para el phantom, ¿vale? Va, va, va Sí, sí Tú traes la cama Para ahorrar inventario Ok, ¿y cuál es la estrategia? Como ya tenemos sandía, vamos a intentar conseguir un poquito más Vamos a estar por aquí farmeando Bajamos a la mina y en cuanto tengamos poquito diamante ya no nos vamos ¿El trigo para tradear o para comida? No, tenemos zanahorias, yo creo que para tradear Para tradear, vale, vale Tenemos un armero aquí, así que nos podemos hacer full diamante Ya simplemente es tradear, o sea, tenemos que ir al nether y encontrar una fortaleza Pero como no la encontremos, vamos a estar algo podido Vale, me parece bien Ya tengo tres aldeanos encerrados Pensé que eras un esqueleto ¿Hay regeneración? Creo que no la desactivaron ¿Le puedes decir a Adri? La desactive Por chat Sí, sí, porque te aseguro que sin la regeneración van a morir la quitada fácilmente A ver, yo necesito un escudo, así que me voy a meter en mina ya Sí, 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 sí Mira, si quieres yo me encargo de encerrar bien a los aldeanos Vale, yo le doy a la mina Y consigo comida y tú dale a la mina Me parece bien Ya murió uno ¿En serio? Ostras El black Te dije, te dije, o sea Es que no, o sea, es normal porque no están acostumbrados Vale, vale O sea, que hay que jugar inteligente, ¿eh? Porque… Sí, sí, sí Hay un poquito de black, no es tanto, pero es peligroso ¿Dónde estás? ¿En la aldea? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, mira Aquí estoy enfrente de ti Ah, es que estoy shifteando Viene una araña, así que… Entra, entra Madre mía, la guarida Toma ¿Qué? ¿Tienes madera? No sé, ya Un log de madera Sí, sí, sí Toma Ahí está Mira, pues me… Bueno, no sé si tienes mucha comida ya, o… La verdad es que no tengo Sí, sí, yo sí tengo De hecho, mira Pan Y zanahoria Vale, pues… Vale, perfecto Pues me voy a la mina Va, va, va Yo voy a… Seguir buscando aldeanos aquí, si no… A ver qué más encuentro Voy a empezar a… A talar madera también Vale, ¿cuántos diamantes deberíamos conseguir, más o menos? Para las espadas, cuatro Para la mesa, siete Y un pico… Dos Diez diamantes Con diez diamantes ya… Ya estamos Las armaduras las podemos comprar con el aldeano que tenemos ahí de alrededor ya Vale, vale, vale Perfecto Y para ir bien, ¿cuántos aldeanos necesitamos? Eh… Yo creo que con cinco hemos… Hemos logrado Oh, tenemos seis Seis aldeanos Bueno, bueno También trata de evitar las brujas Una bruja aquí… Sí, sí Es… Ritri Vale, gente Pues ha inicio el OHC Así que… Vamos a rezar para que todo vaya bien ¿Por qué no me regenera? Me cago en tus ¿Por qué es esa pregunta? ¿Quién preguntó esta? Pues… Formenlayer Polrebro, ¿en serio? Polrebro, ¿en serio? Polrebro, ¿en serio? Polrebro, ¿puedes suicidarte una vez? Polrebro, ¿puedes suicidarte una vez? Estaba… Estuve ya a corazón y medio ¿En serio? En serio ¿Sabes qué es lo bueno? Eh, no, la verdad Encontré dos manzanas doradas Ah, vale, vale Pero no me digas eso, dime eso primero, cabrón No sé si comerme Sí, no, me las como porque corazón y medio O cualquier, corto y muero Ostras, ¿quién hay aquí? ¿Qué? Drik, fuck Vale, pues Drik, esto está todo explorado Lo bueno que aún no es legal matarse Así que no pasa nada ¿Quién se murió? No me acuerdo Black gamer, eso Bueno, es que morir un creeper al inicio La verdad es que empezando con tormenta Es bastante fácil Sí, 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 es comprensible Como encontremos una manzana de notch Ya O sea, es GG No te creas, eh O sea, la manzana de notch, si alguien se la toma, tú huyes Te esperas a que se le quiten la regeneración Y lo puedes matar Bueno, eso sí, con estrategia Con estrategia tienes mucha razón Tengo cinco manzanas doradas en total No, no, pero Ronin, la duplicación no está bien vista aquí, eh Es que me comió una... Tómate hasta estar siete u ocho de estos corazones Yo creo que me las voy a tener que comer todas Vale Ok, no pasa nada Mientras no te quites más vida Pues, perfecto Oh, ya tengo mi full iron, ¿vale? Estoy yendo a por el tuyo Escucho una bruja Debes tener cuevas debajo, eh Hostia, vale Una bruja Una bruja Corre, 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 corre Literal... Sí, 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 sí Es que me he ido de la cueva literalmente, o sea Ahí no entro hasta que se termine la partida No, hasta que se termine la partida Si hay hierro o lo que sea Corre, corre Da igual, da igual Es que no me interesa Me faltan dos de hierro Y tengo tu full iron Que lo podía conseguir matando al iron golem Pero te defiende por las noches, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que lo iba a matar, pero... Si me quito dos, tres esqueletos Y mejor no Es que te digo Tengo buggeada O sea, tengo buggeadas unas semillas No me las puedo quitar ¿No te pasas a ti? No, vale, ¿dónde estás? Te tiro los 24 hierro Estoy aquí en la base Vale, te veo Si quieres dejarlos en el cofre y ya Bueno, se están quemando en el horno directamente Vale, me estoy quedando... Bueno, tengo comida aún Vale, vale Hay más comida en el... En el cofre, ¿eh? Vale Bueno, la pillo ya que estás aquí de sedentario, pues Me he jugado con el enderman, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Es el iron golem Mira, deja underpel Pues como no encuentre cueva en dos minutos Tiro para abajo, ¿eh? O sea, si no encuentras, mejor Haces pirrón ¿Necesitamos cuero por algo? ¿Cuero? Sí, para algo Sí, sí, sí Para... Para libro Vale ¿Ya tienes caña o no? No, no, no Y mira que la estoy buscando, ¿eh? Pero es que nada, ¿no? Ah, mira, ahí hay Un barco hundido Un barco hundido Pero no suelen haber nada, ¿eh? O sea, cuidado Si hay mobs cercanos, yo no me la juego Pues no hay nada Un cofre del tesoro Ahorita A ver Eh, sí No Adivina lo que había, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Adivina lo que había Dos diamantes No, aparte de pura mierda Un diamante Y una manzana encantada Pero no suelen haber nada, ¿eh? O sea, voy a ver Si hay mobs cercanos Yo no me la juego A ver ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? La voy a ir a guardar En caso de que muera Mínimo la dejo en el cofre Para que la utilices Vale, Ronin Estrategia, ¿vale? Cuando nos llamen Y nos digan que empieza la final Volvemos a entrar al server Ya, ya O sea Yo digo que ya con esto O a menos de que alguien Encuentre otra Ya, puede ser, ¿eh? Que luego es poco probable A mí no me parece tan loco Pues sí Es que también vaya suerte la tuya, ¿eh? Madre mía Sí, sí, sí Y justo dijiste que no Que no había nada Ya me iba a regresar Sí, sí, sí Había como tres ahorrados Y Sí, ¿me dejaste el full iron ahí o no? Te lo he dejado Encima de la mesa de crafteo Hay un horno Y ahí está Ajá Entonces lo que voy a hacer Ya tengo como seis stacks de madera Y yo creo que voy a picar un poquito Para hacernos un yunque, ¿no? También, también Y yo al iron lo estoy pillando De todas maneras No sé a qué alturas de la partida Voy a llegar a tu base Pero bueno Mira, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a tradear Mira, encárgate de la mina Vale Y si puedes ahí mismo En la mina Haces el truco del agua Del cubo Y entras al nether O prefieres que vayamos junto Al nether ¿Y qué hay que hacer en el nether? Varitas de blaze Pociones Bueno, no sé cuántas varas Se necesita para eso Sí No, yo creo que como Con unas cuatro varitas Ya nos da para hacernos Pociones Esto fuera Cuatro, cinco varitas Ok O sea, es entrar Ir a la fortaleza Matar unos cuantos plays Y regresar ya Y verrugas, obviamente Ajá El problema es si no encontramos fortaleza No sé hasta qué punto No sale rentable ir ahí, la verdad Porque es que si no la encontramos La partida se nos va Un poquito Sí, 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 sí Es que O sea, las pociones Imagínate que alguien más Si vaya al nether Y tenga pociones Y nosotros no Ya O sea, tenemos la golden apple Pero Si me viene alguien Con una espada de diamante Con filo dos Y fuerza dos Ya, ya, ya Mira, voy a empezar a subir A los aldeanos Y vemos Si nos hacemos full diamante Con los aldeanos Yo creo que O nos vamos Nos chotamos primero Con los aldeanos Y luego nos vamos a... Pues hasta aquí Este primer episodio Espero que Os haya gustado Vais a tener el segundo Dentro de Muy poco Por no decir que justo Después de este Al cabo de unas horas Así que Nada Espero que os haya gustado Y os dejo ya sé que sí Con la outro Nos vemos en el siguiente episodio Gente Estaba... Estaba... Estaba lleno a corazón y medio Ostras ¿Quién hay aquí? Drick No, no, pero Ronin La duplicación No está bien vista aquí Debes tener cuevas debajo Ostia Vale Una bruja Una bruja Corre, corre, corre Literal... Sí, sí, sí Es que me he ido de la cueva Literalmente O sea Ahí no entro Hasta que se termine la partida La armadera también Vale Tengo buggeada O sea Tengo buggeadas Unas semillas No me las puedo quitar Como encontremos una manzana De noche Ya... O sea Es gg Adivina lo que había Dos diamantes No, aparte de pura mierda Un diamante Y una manzana encantada No, no, ¿sabes qué? Sí tenemos que ir Al líder Porque cómo vamos a hacer Las posiciones de curación Claro Y de regeneración Sí, sí Tenemos que ir Sí o sí Vale Voy a Voy a empezar a tradear Con los aldeanos Para hacernos full diamante A ver Ah, vale Bueno, si vamos full diamante Es otra cosa Sí, 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 sí Ahorita Voy a empezar a tradear con ellos Y ya Que me vayan dando cositas Yo es que estaba pensando De ir en plan Modo rusheo, ¿sabes? Full iron y main no Sí, sí, sí Es que full iron Al nether Ya, ya, ya O sea, cuando fuimos en delta Morimos los dos Sí, sí, sí Dímelo a mí Que luego me Me tiré Tres horas Farmeando cabezas de Wither ¿Sabes qué? Estuviera muy bien ¿Qué? Hacernos una raid Bueno, pero eso ya es de Montarse en survival ¿Quieres que hagamos una granja también? Es que Imagínate con totem Claro Pero ahí ya dependemos de la suerte De que se nos spawnee un bicho de esos ¿Tú hiciste? Aun así, en un PvP Un totem Te regenera hasta cinco corazones O sea, que no es que te dé Una ventaja brutal El problema es que te da Poción Ignífuga y todo eso El golem Es una granja de Enderpearls Ya tenemos ahí ¿Qué dices? Sí, sí, sí Ese golem está malísimo ¿Qué pasa? Ya ha de estar a un toque de morir Pero Nos hacemos full Full neverita, ¿no? ¿Cuántos diamantes tienes tú? Ninguno, ninguno No estoy encontrando nada Porque ¿Crees que salga rentable ir al Al tesoro? Sí La verdad Entonces yo creo que voy a ir Vale Sí, sí voy a ir Todos están muriendo, ¿no? ¿En serio? Han muerto Ostras ¿Ha muerto otro? Han muerto otro Van tres muertos, ¿no? Joder, pero que te mate un creeper No sé Además que hay un poco de lag, ¿sabes? O sea, me parece hasta difícil Sí, sí, sí Ahora muero yo por creeper Sí ¿Me dejaste la armadura aquí En el cofre? En teoría si no he hecho mal las cuentas Es lo justo por full iron, ¿no? Sí, sí, sí Eh... Voy a hacer full iron Ahí está Pues la mina que estoy haciendo está guapa Pero no me sirve de nada Ocho Tenemos nueve diamantes ya ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Hay alguien invisible que me sacó dos corazones A mí me ha pasado lo mismo Me han golpeado dos esqueletos invisibles Está como algo... Está como que tiene bug Pero está medio extraño Eh... Tengo también siete de obsidiana Tú ya tienes... Ah, es que no Tú has encontrado diamantes, ¿verdad? No Farrando, ¿sabes? Ah, pero... Aquí en la aldea hay... Por aquí hay un pozo de lava Déjalo, busco Y hago el portal de una vez Ah, vale, vale Yo aún así estoy al lado de lava O sea que sí Sí, 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 sí Sí, es que... O sea, vamos a ocupar pociones Sí o sí Vale Eh... ¿Cuántos corazones te has bajado? Tres y medio O sea, llevo como media hora, sí Oye, oye Buah, pero es que... Estoy explorando una barbaridad de huevas, ¿eh? Pues yo... Yo voy a seguir talando madera Y ya Y ya está O sea, nos falta solo un diamante Sí, un diamante Y ya lo tenemos O sea, sería lo más óptimo Podríamos tirar de... Así ya, pero... A ver Es que ocupamos un pico de diamante Dos espadas y la mesa Y ocupamos otro diamante Porque si no, uno de los dos Se queda sin espada de diamante Vale, pero... ¿Y si intentamos encontrar Un diamante o cuatro de obsidiana En el nether? ¿En la fortaleza? Nos la jugaríamos mucho Es que no No sé hasta qué punto Pretendes encantar No sé O sea, la idea es de que... O sea, tú dices que sí O sea, de que ya subas tú No, no Me queda un buen rato, ¿eh? Pero lo digo en caso de que no encuentre nada Oh, ya, ya Ah, no, sí Si no encuentras nada Mira, yo digo que estés unos 10 minutos más Si no encuentras nada Eh... Unos 15 15 Y si no encuentras nada Mejor sube Sí, sí, sí Es que me he ido hasta 700 ¿Me entiendes? O sea... Voy a... ¿Sabes lo que voy a tratar de hacer yo? ¿Qué? Es que no sé si ya empezar a tradear con los... Bueno, a ver Voy a salir a entrar ¿Qué estará mejor? Me voy a explorar Porque aquí hay un desierto Lo más probable es que haya un templo Eh... Y puede que haya... Puede que haya diamantes ahí Yo empezaría ya con el tradeo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Porque lo importante primero es el full diamond Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí Mejor voy a empezar a... A tradear Vale De hecho, si hay un templo, ¿eh? Voy o... Sí, sí Sí, es un templo ¿Vale la pena ir o...? Bueno, si lo has visto... Sí, sí, está aquí Ah, pues dale, dale Claro El problema es estar ahí 10 minutos dando vueltas en el desierto, ¿sabes? Sí, sí, sí Tengo todo mi inventario lleno de madera, o sea... Yo de piedra Literal Nos hacemos una casa, Ronin Todos los demás apenas saliendo de la mina full hierro y nosotros ya con full nether Y la casita montada ahí, un palacio con trampas Eh... Tres diamantes más Vale, perfecto Pues lo que voy a hacer va a ser ir a 0-0 y minando y voy a subir Si en 600 bloques no encuentro nada, oficialmente soy el jugador más desgraciado de todo Minecraft No, pues yo ya voy a regresar que me quedan casi 2.000 bloques de regreso Vale Tengo 44 de oro ¿Has... agarraste algo de oro o no encuentraste? Sí, he encontrado 12 Oh, ya, pues bien Pues tenemos 11 diamantes Vale Es de noche y... Que no me deja What? ¿Dónde te deja? O sea, me deja unos bloques pero hay una zona que no me deja Que está protegida No me jodas, pero qué tontería es esta Ah, lo mejor está limitado, a lo mejor lo limito, Derrick Pero estoy en 573, ¿qué sentido tiene ese bloque justo? Yo sí pude... yo sí pude... quitar bloques y todo Ah, ya está Ya está He evitado la parte y ya me deja mirar Ah, ya, ya No sé Unos bloques ahí Nada, seguro que había diamantes detrás, es que estoy seguro Oh, diamantes, por favor, gracias ¿Encontraste? Sí, a ver cuántos son, pero bien Solo que uno No me jodas, Minecraft No me jodas, tío Ah, vale, vale, hay más, hay más Eh, de comida estamos un poco jodidos, tío A ver, puedes hacer un aldeano farmero Ah, tienes razón Sí, sí, sí Habían tres diamantes ¿Tienes oportunidad de agarrar obsidiana? Eh, sí La tengo aquí al lado, de hecho Es verdad, voy a pillar la lava Haz tú un pico y tráete ocho Y quita dieciocho de obsidiana Y así nos hacemos un ender chest Ya estoy empezando a traer con los aldeanos Venga, chavales A minar dieciocho de obsidiana En verdad Ronin se quería hacer una granja de oro cero tic Y no me lo ha dicho Oye Cubos de lava cojo unos cuantos, ¿no? Para el PvP ¿O qué? Yo diría que Unos tres y ya De los que están A ver ¿A quién podríamos temerle? A Ayak A Ayak Y ya está El único que es peligroso es Ayak Yo creo que deberías empezar a tradear, ¿eh? Sí, ya Ya tengo botas de diamante De hecho, soy tonto y Ah, no, 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 no No, no, sí, 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 sí Tienen protección Tienen protección 2 ¿Petición 2? ¿Las botas de diamante? Ajá Madre mía Pero yo pensaba que ni había Limpieza de ítems ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de limpieza de ítems? Pues que va a limpiar los ítems Para que vaya más fluido el server, supongo Así que Pues que están flotando Sí, no dejes ítems tirados Necesito que llegues ¿Te queda mucho? Es que es lo que tarda La obsidiana tarda 6 segundos cada bloque Llevo 12 No, no, es más Creo que me excedí Creo que me excedí ¿Y cuánta obsidiana llevo? Llevo 12 12 Necesitamos Ya, ya, ya Yo creo que ya con esa Ya, tengo 13 Sí, ya Seguro, ¿eh? Tú ya con esa por Sí, con un ender chest Que traigamos para los dos Yo creo que está bien Vale ¿Y quieres ya ir regresando? Sí, sí, sí No tengo ganas de estar aquí No, no, no Madre mía la rabín Hay slimes Esqueletos No sé Arañas Maravilloso Bueno, al menos ahora mismo más rápido Hostia, vale Perfecto Si consiguiese más diamantes ¿Sería de algo o no? No, ya no Vale Hasta este punto ya encontré diamante Bueno, a lo mejor No, no, yo creo que ya Es que ya lo tenemos con el diamante Eso ya no Vale, vale, vale Ni lo intento Ahí voy dejando todas las armaduras Los cascos son una mierda, ¿eh? Respiración 1 Bueno, pero aunque sea de diamante Está perfecto No, no Sí, sí Lo podemos desencantar Oye, aquí hay uno que se ha hecho un castillo, ¿no? ¿Ese eres tú o no? No, 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 no Bueno, pues hay uno que se ha hecho un castillo, tío Pues al lado de nuestra base, tío Sí, sí, sí ¿Al lado? Sí, un castillo de bloques de netherite ¿En serio? No, no, es broma, es broma ¿Lo dije, opa? No, 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 no Ok Factos de caballeros acabó, mierda Estoy ya en la base, ¿eh? No, va Ostras, vale, acabo de ver toda la madera ¿Me equipo ya el diamante o qué? Eh... Ponte el casco Y las botas Espera un poco para... Ve haciendo un yunque No, es más, pon uno de un yunque Vale De todas formas, si juntas unas botas Que están bien Con unas que están rotas Te lo cuenta como si estuviesen las dos bien, ¿sabes? ¿Cómo? No, pero yo digo para conseguir Protección 4 en las botas Vale Me parece buena jugada Pues me hago el yunque A lo mejor te recomendaría ahorrar Pues si necesitamos un segundo yunque, ¿eh? Ah, no, sí, aquí hay un bloque de... Vale, vale Sí, ahí tengo un poquito más bien Eh, te dejo los cubos de lava aquí, ¿vale? Uno, dos Mira, aquí te voy dejando las Moralda PvP activo Por si quieres ir comprando algo para que me ayude Vale Flecha también Eh, ahí te solté un arco para que los garros tienen puñete a hacerlo Ok, pues flechas también Una ballesta, no sé si quieres... Las ballestas son buenas, ¿eh? Es buena Ok ¿Voy juntando las botas o qué? Eh, sí, 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 sí Sigue juntando las botas y... ¿Ya sacamos un prote 4 de ahí o uno? Eh, prote 4, sí Y creo que me puedo... Bueno, si conseguimos las botas no requiero de farmeo Para hacerme el prote... Otro prote 4 Si puedes ir... Si puedes ir haciendo la mesa de encantamiento Vale Pues la voy a hacer Alpe el mano, ¿qué ha pasado con el mano? ¿Se murió? Eh, no me sale en el chat ¿Qué? Hola ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que se ha muerto contra el suelo? Eh, ya... Ya más o menos me lo... Me lo presentía Te joputa, ¿sabes? Ah, necesito dos diamantes, oh, vale Estaba flipando Estaba casi full diamond Ojo, la gente está minando, ¿eh? Vale, ¿dónde dejo esto? ¿Nos hacemos puñetazo 2 o qué? Sí, sí, sí Tienes... La mesa la tienes tú, ¿eh? Tienes sucio con esta Ahí va Ahí Mierda ¿Cuándo te quité? Un corazón Sí, sí, un corazón Hay manzanas, ¿eh? Para que te regeneres la vida al máximo Vale Bueno, tengo un puñetazo 2 Y si me das otro puñetazo 1 Sin irrompibilidad Que se me gasta La XP Eh... Deja de ver si me vendes este ¿Cuántas manzanas de oro hay? No, me cojo una Por si tengo que aprovechar la absorción Y ya está ¿Qué? ¿Otro más? Pero es un puñetazo 1, ¿eh? ¿Cuándo manzanas? Que se ha muerto otro más, tío Ahí está el puñetazo 1, ¿eh? Aquí está Ahí te voy a dejar Vale, vale ¿Tú qué nivel eres de tradear y eso? Eh... Ya soy nivel... Veintiséis Pues... Perfecto Está de bastante niveles Por eso... Puñetazo 2 tengo yo No sé dónde estás Pero lo tengo Ahí está Si quieres déjalo en el cofre Vale Voy a ver si lo podemos tradear más botas Y si no lo voy a matar, ¿eh? Ya A este Yo lo dejaría vivo, ¿no? O sea... Muerezo esto Sí, sí Sí, mejor lo voy a dejar vivo Tiene que gozar Eh... Mierda Tengo un pequeño problema aquí ¿Ves algún... Alguna mesa de esas de compostar? O esta ¿En plan colocada? Ajá Es que... En teoría ya quite todas, pero... Eh... What? Madrig Un aldeano se sigue vinculando No, no... No tengo ya por qué Ya voy en... Mira Si quieres con los... Por decir, este aldeano Que se acaba de desbloquear Ve tradeando palos a muerto Vale Perfecto Pues voy a hacer eso Sí, sí, sí Porque yo no tengo mucha esmeralda O sea... Bueno Muchos palos Ajá El oro lo voy minando Porque no sirve de nada ¿Tienes manzanas? Eh... Normales No ¿Cuántas has conseguido Mediante romper árboles y eso? Eh... Tengo 26 Ajá Vale Pues yo creo que estamos bien, ¿no? ¿Cuántas manzanas de oro quieres hacer? Tendría más ¿Cómo que no? Que estamos bien, ¿no? ¿Cuántas manzanas de oro quieres hacer? Sí, sí Ya con esas nos da Vale ¿Las esmeraldas? ¿Las uso para algo las esmeraldas? Eh... Que sería bien ¿Sabes qué? Es que ya tengo O sea, yo tengo ya bastante esmeralda Así que Estoy en un dilema Mira, ¿sabes qué? Hay un horno A ver 57 esmeraldas Protección 2 Las botas ¿Cuántas esmeraldas? 57 ¡Oi, boh! No, 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 no Deja que se resete ese aldeano mejor Tío Hay uno que estaba siendo golpeado Ahí está, ahí está Estaba siendo golpeado a este Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Buscar más piezas de diamante Con el aldeano que está allá arriba En vez de convertirlo en flecha Incluso no había visto esas casas de allá arriba Voy a checar a ver si hay más aldeanos Este aldeano Traes un composto Da igual Voy a pillar comida, ¿eh? Porque nos vamos a morir Si, si, si ¿Traes algún composto? Si traigo alguno Tengo uno Que lo he roto por ahí ¿Vale? ¿Te cubro? Pero te voy a comprar Ah, perfecto ¿Y me puedes cubrir? Si, si, si Mira Vamos con la mejor comida del juego A ver Claro Y además Claro, claro No hay huevos a comer A comer del estofado Las manzanas Ahí está ¿Las manzanas en qué las crafteo? ¿En manzanas de oro? Si, si, si Vale, no sé cuánto oro tenemos 14 por aquí Pues se nota que Pues se nota que no es mi Mi primero HC ¿Tú qué hubieses hecho? O sea En plan que te hubiese optado solo O ir con alguien más Yo Si hubiese ido solo Hubiese optado por Por ir al Al nether A conseguir los bloques de De hueso en el bioma Ese chungo Y Intercambiar papel Es una buena estrategia ¿Qué protección tienen tus botas? Protección 4 Es la máxima Yo tengo Protección 3 Vale, perfecto Vamos a esperar A que pase un día Y a ver si el aldeano baja Sus tragos Porque a 55 No Mira, dejo por aquí Las manzanas de oro 7 más Va, va De hecho Agarra ya la mitad Ya para el plazo Ya prepara tu 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 junta ¿Para pvpear? Sí, sí Ya prepara Vale ¿Traes flecha? Sí 62 Máximo Mira, te paso Te paso Esmeralda No sé si te vas a ocupar Te paso ahí un poco Ajá Supuesto Supuesto La manzana de noche Lo voy a traer también Ok Guardo esta porquería Hay oro en alguna parte ¿Cómo, cómo? Hay oro en alguna parte Que haya sobrado o no No, ¿verdad? Es que tenemos 5 No sé No sé En teoría teníamos 44 No sé si Y más lo que Turmin hace Debemos de tener No sé ¿Para qué quieres oro? No, para seguir Caciendo manzas de oro Pero no, no No da, no da ¿Puedes ir con el aldeano Que tenemos de armaduras Y decirme Qué armaduras tiene? A ver Nos da Primero botas Y luego botas de malla O algo así O sea Los dos intercambios Son botas Y nos dan Oh, ya, ya, ya Entonces Creo que tengo el aldeano correcto Voy a empezar a traer Bueno Pues acabamos de conseguir El full diamante Gracias a este aldeano El primer aldeano Lo tenemos allá Y pues nada Vamos a hacernos El full diamante Que poca broma Casi me gasto Todas las esmeraldas Pero Pero bueno Y con protección Dos encima Los pantalones Uff Uff O sea Vale, te voy a cubrir Porque hay mobs aquí cerca What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto A mí me pasaba lo mismo Ah, ahora entiendo Porque Ahora entiendo Porque tenías tanta madera Vale, vale Y fíjate Que sí me ayudó Sí, sí me ayudaron Un poquito Lo Buah Cuidado que hay esqueletos Cerca Sí, sí, sí Voy a hacer un muro Un balde de lava El peto El peto es una mierda Mierda No sé Pero yo lo voy a matar Esto ya Es un peligro Sí Si quieres Si quieres ir matando Los aldeanos ya Porque es un peligro Que estén aquí Y alguien más Los puede usar Vale Hay phantoms Usa cama Sí, sí, sí Mira Si quieres Métete la base Mejor Y esperamos Y esperamos a que se haga De día No, no Pero si usas una cama Y te sales Ya no spawnean más Oh, sí, sí, sí Lo sé Pero es que Hay muchos enemigos Para darte el full diamante Vale O sea Y dónde Ni siquiera Ni siquiera Utilicemos toda la madera ¿Qué tal, eh? O sea Imagínate Todo el tiempo Que perdimos Mira Solo me acabé Me acabé Este cofre Y este cofre de madera Nada más Vale O sea Era madera Pura Pero Hombre Podemos coger la madera pura Como bloques de De soporte Sí, sí, sí A ver Y presumir El Y presumir Para nuestro poder De hecho Si tienes razón Agarra unos cuantos stacks Coge un poco de De roca Para el nether Pero Además Y esto Agarra lo que más nos pueda Hacer falta Vale 21 de psiloma Ah, mira Te voy a dar 3 interpel Toma Ahí está Me cojo la caña de azúcar No sé si tú tienes El arco También lo agarro Sí Agarra la caña de azúcar Tú Hay que tratar de economizar Este espacio Uh Flechas también Pero esto Uno Aquí hay más Dos Sí, sí Agarra Agarra Todas las clochas Que tengas Cosas de diamante Diamante Que tengamos por aquí Oye Aquí hay alguien Con partículas Ah, sí Hay gente invisible Ah, vale Vale Mira, toma Caña de azúcar Para que Para que apunte Oye, ¿te imaginas Que antes que no he podido Romper sus bloques Era alguien invisible? Podría ser, ¿eh? Yo creo que sería Podría ser Tengo sandía también Ah, la sandía No te olvides de la sandía Es lo más importante Sin la sandía El tomo que muerto Vale ¿Qué te falta Para hacer full diamante? Pues lo que me ves ¿Qué es esto? Irrompible 1 Ahí está Protección 2 Madre mía ¿Qué te falta para hacer full diamante? Pues lo que me ves ¿Qué es esto? Irrompible 1 Ok Ahí está Protección 2 Esto lo quieres dejar aquí Al aire libre Yo digo que rompes los cofres Y tiempes todo Pero saca lo más importante La sandía es súper importante Llévate Ya la tengo toda Ya la tengo toda Me cojo todas las flechas Ven por acá Esto es lo que hace Ronin Con sus trabajadores Oye, nos hacemos ya Las espadas de diamante Sí, sí, sí Mira, ¿dónde me ven? ¿Aquí? Aquí vamos a hacer La zona de encantamientos Y todo ya para chetarnos ¿Cuántas manzanas doradas traes? 5, ¿verdad? Traigo 6 Tengo 6 Me debería comer una Sí, cómete una Que estés en full de vida Sí O sea, me la voy a tomar justo Cuando entremos al Nether El aldeano este lo matamos Wither 2, hombre Flechas con Wither 2 Ojo, ¿eh? ¿Cuál, cuál, cuál? Este aldeano tiene flechas Con Wither 2, tío Último tradeo Por dos esmeraldas No, no, no cheque eso, ¿eh? A ver, mata al zombie No, no, mátalo con lava Mátalo con lava Que a lo mejor tiene espinas Guato, o sea, no Esto está súper Ahí, ahí Pilla, pilla No, o sea, pero Sabes que usted ya es victoria, ¿no? Pues sí, la verdad Toma, 30 Fuerte que lo viste hoy Yo lo voy a matar Y no cheque los demás Es que Es que yo Este truco lo usé En mi Minecraft Hardcore No me sirvió de nada Porque los encantamientos Era una mierda Pero es que aquí Mierda Qué suerte Qué suerte Cuidado con la araña Venga ¿Tienes junket? Estaba ahí, tirado Aquí Mira, traelo en este lado El casco y el peto Que creo que tienen encantamientos Mierda Quítales el encantamiento Sí Dime que traes lápiz Toma, toma Ahí está, ahí está Lo tienes ahí No tenemos mucho Pero está bien Sí, está No, no, o sea, ya Podemos sobrarnos con eso Pues poco se habla, ¿eh? De que tenemos Sí, sí, sí Tengo prote 3 en los pantalones Prote 4 en las botas O sea Vale, cuidado con Cuidado que cuando dispares No gastes las de Wither En plan Si vas al nether y tal Y ya para el PvP las usas Sí Oh, sí, sí ¿Cómo me las pongo Para usarlas primero? Eh, pues Te pones las flechas normales Arriba a la izquierda del todo Y ya está Oh, ya ¿Me tiras lápiz? A ver qué me sale Producción Mucho ojo, eh Que no nos va a llegar a alguien Y Sí, claro Tampoco le podemos ver La name tags ¿Me entiendes? Entonces No puedo hacer Tampoco demasiado Producción contra proyectiles Tiene protección 4 en las botas Protección 3 en las mallas Y protección 2 en el En el peto Mira Este Hazme las espadas de una vez He hecho hasta 4 espadas Y las fusionamos ¿Vale? Vale Para que sea más efectivo Uh, perfecto Protección 2 en el casco O sea No O sea Llevamos una armadura que Yo te aseguro que nadie la va a tener Mago 4 espadas, eh Sí, sí, sí Perfecto Vale, te tiro todas las espadas ¿Sabes que hubiese estado bien? ¿Sí? Uh Tienes aquí las espadas Encantarnos un arco con Un arco con power ¿Ya mataste al aldeano o no? Eh, no Creo que no Yo no lo he matado Vaya Perfecto Pero a lo mejor lo has matado tú No me acuerdo No, no, aquí está, aquí está Ah, vale Vamos a encantarnos arco Y los hacemos un power 2, ¿no? Por lo menos Vale Espérate Ronin ¿Dónde está el cuero? Porque tengo 24 de papel, ¿sabes? Sí, sí, aquí está, aquí está Dámelo Aquí está Mira, tengo las dos espadas Para que las encantes Y los 11 de cuero No, si yo tengo nivel 4, eh Tampoco puedo encantar demasiado Vale, a ver Espérate, espérate, espérate Ronin Ronin, espérate ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no sé si vamos a poder hacer algo Espérate Bueno, solo me da para dos Vea Bueno A ver A lo mejor sale algo más interesante Yo qué sé Te tiro espada Estaba arriba del yunque Vale ¿Te imaginas que Te imaginas que ni siquiera nos dan pelea? Ostras O sea Que nos vengan Ya nada más dos pull hierro Y los matamos Y ya Hombre La verdad De hecho ¿Tú crees que salga cuenta ir al Nether? ¿Crees que ellos Hayan ido al Nether? Alguno habrá ido La verdad Sí, verdad Sí, o sea Con que uno de los dos Tengamos un arco Con Power Con Power 3 Ya Ya es suficiente Vale ¿Me das el lápiz? Sí, sí, sí ¿Tienes nivel? Tengo nivel 9 No, no, no ¿Lo junto? Sí, sí Júntalo Para que pueda arder Vale Vale, lo tengo Rain ¿Le has dado a la cama o no? No, no, no No la tengo Dale a una cama, Ronnie Busca una y Espera Te la traigo Ya no van a spawner más En 30 minutos Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? En 30 minutos TP a 0-0 ¿Cuánto? ¿20 minutos? En 30 En 30 A ver Tienes un Power 2, ¿verdad? Tengo un Power 2, sí Lo tengo que mezclar Este ¿Ese otro? Espera Cuidado con los Phantoms Sé que me van a atacar ¿Hay Phantoms todavía? Creo que sí, ¿no? Ay, que hay un jugador Ahí está Irrompible 1 Junto a los Irrompibles 1, ¿no? O sea, los Power 1, perdón Me saca un Power 3 Me saca un Power 3 Sí Pero tú tienes experiencia ¿Te gusta el Power 3? Sí, pero luego no tengo Pa' juntarlo con... ¿Sí se te gusta o no? Sí Power 3 ¿Tú tienes Power 3, ¿verdad? Sí Pero luego no hay experiencia Pa' juntarlo con el Punch, ¿eh? Pero bueno Lo tengo ¿Te cobra uno más? O sea, tengo el Power 3 Ajá Pero no me deja juntarlo Con el de Puñetazo Porque no tengo suficiente nivel ¿Cuánto te falta? Nada, mucho Nivel 9 me pide Y tengo nivel 3 ¿Y cuánto nivel tienes 3? Sí Mira, farmea, farmea Va a valer la pena Vale A ver Hay aldeanos para... O sea, farmea XP, dices Sí, con... Con... Moth Vale Limpieza de ítems Espera, ¿cómo está tu escudo? El mío está bastante tocado A ver No, el mío está nuevo Vale Nos llegan, nos llegan Manzana, manzana a chetar Vale, yo estoy tocado ¿What? ¿Flechas de Wither? Sí, 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 sí ¿Cómo va tan rápido? Va con velocidad 2, claro Sí, sí, sí Vale Madre mía Ni siquiera lo he visto Si lo he visto Eh, sí Cuidado, te viene uno Vale De hecho Nos está como atrayendo, eh Creo Sí, nos está disparando Con nuestras... Con nuestras flechas Y me da Está ahí en el fondo Sigue corriendo Tienes enderpearl, ¿verdad? Eh, sí ¿Te tiro enderpearl? Ah, no, ya tienes Para allá, para allá Venga Le damos Vale Vale Estoy aquí contigo Ignora los mobs Sí, sí, sí Tira para adelante Tú tira para adelante Está corriendo Tiene peto de netherite, creo, eh Sí, sí, sí Está súper bajo de vida No por nada Corre Ah, vale Pues Creo que le he dado Le he dado Wither 2 Le he dado Wither 2, eh Sí, está tocado Le he dado otra Bueno, es que A la mínima que se pone a construir Le doy con las flechas de Wither 2 Y ya está Encima los esqueletos Le están disparando al pobre Madre mía Buah, es que Wither 2 Encima llevo pobre 3, ¿sabes? Está rodeando, eh Está rodeando Sí, 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 sí Le he dado otra No tiene manzanas de oro No tiene para regenerar Vale Se nos escapa Ya te voy a pegar Vamos, vamos, vamos Pero corre súper rápido, ¿no? O sea No, no, no Corre normal Corre normal Ok O sea, primer enemigo Y se nos complica, eh Este va chatao, eh Sí, 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 sí Vale Está tirando para la izquierda No, voy a rodear Voy a rodear Dime Dime si sigue tirando Para la izquierda Dime si sigue tirando Para la izquierda Mira 450 Menos 15 Vale Lo he perdido, ¿viste? ¿What? Lo veo Lo veo Tira para positivo O sea 450 30 Lo estoy viendo 450 30, sí Ah, no, este eres tú Ah, vale, vale, vale Qué confuso, por favor Lo perdí, lo perdí Vale ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Flechas de Wither? Lo perdí, lo perdí. Vale. Una pregunta, pero ¿cómo iba? ¿Cuánto tiempo falta para el PvP? ¿Crees que nos da tiempo? Para PvP. Pregunto, estoy preguntando. Si nos vuelven, te aviso. Sí, sí, sí. Cuatro minutos. Bueno, no, no, no. Vale, vale. No, ya, ya. Yo me voy a hacer otro oscuro, ¿eh? ¿Tienes Iron de sobras? ¿A Iron? Sí, 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 sí. Verá, te doy mi escudo. Yo no lo voy a usar. Ahí está, ahí está, tirado. Aún así, dame uno, que quiero tener dos. Es que el mío estaba casi roto, en plan... Verá, te doy Lloro. Bueno, es un poco en desventaja porque él tiene pociones, pero... Vale, no tengo ninguna forma de conseguir nivel 9, ¿no? ¿Nivel 9? Sí, ¿tú tienes nivel 9? Tres. ¿Qué nivel eres? Nivel siete... Tres cuartos o así. A ver si me da tiempo. Nivel 8. A ver, ¿quién queda vivo? Yo creo que en el PvP lo interesante sería, en plan, alejarnos, creo yo. Sí, 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 sí. También dependiendo de cuántos quedan vivos. Eh, viene, 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 Ronin. Le he dado la flecha de Wither 2. Está viniendo, lo tengo detrás. ¿Qué relevo? Vale, no, no, ni caso, ni caso, ni caso, ni caso. ¿O qué? Ah, vale, vale. ¿Tienes agua? ¿Vale? Dale, 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 le he dado Wither 2. No sé cuántas pociones tiene este pavo, eh. ¿Ahora? Uff. Está difícil, eh. ¿Dónde está? Dime coordenadas, no lo veo. 150, 100. Está aquí arriba. Vale. Ya lo vi, ya lo vi. Ven, ven. ¿Ves? Estoy cerca, estoy cerca. 150, 100. Vale. Aquí está, aquí está. ¿Ya lo viste? ¿Os escucho? Vale, estoy aquí. Está tocado, está tocado, está yendo por arriba. Camelote es bueno. Sí, 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 sí. ¿Vale? Se ha ido, está huyendo, está huyendo, está huyendo por ahí. Está huyendo, ¿verdad? Sí, está huyendo, pero como un desgraciado. Y hay uno que no para de pegarme, dice. Ok. Madre mía. Sí, no, 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 o sea... Ha huyendo, o sea... Está huyendo todo el rato. No tiene... No tiene pociones, eh. Tiene... Va a... Tira de manzanas. Yo me quedan tres manzanas de oro. Lleva manzanas, ¿verdad? Entonces... Sí. Yo hubiese alcanzado si no... Si no fuese por el A. Tengo un poco de A. ¿Dónde estás? Nos juntamos, eh. Nos juntamos, Ronin. ¿Dónde estás? 125... 190. 125, 190. Estás lejos, eh. O sea, estás a... 60 bloques. No sé por qué quiere poner regeneración. Yo creo que... Yo creo que cámaras ya está... Ya está a cero. Ya. ¿Eres tú que está por aquí? 150, 190. Estoy aquí y no te voy, eh. No te estoy viendo. Ah, nos han dado regeneración. Ronin, ¿dónde estás? Estoy en 150, 190. ¿Dónde tú me has dicho? 150, 190, ¿verdad? Sí, 100... Deben expulsar a los que mueren. Te pego ahora. Vale. 150, 190. Estoy. Aquí estoy, aquí estoy también. A ver. 150. Ah, vale, ya está. 190, aquí estoy. Ok. Vale. Tengo un... Es que tengo el arco con puñetazos que no lo puedo usar. Buah, espérate. Me voy a ordenar la hotbar. Enderpearls al lado de la... Vale. Pues... Como no sea ir a por uno solo y ratear en plan el loot de la gente, lo veo chungo. Sí, sí, sí. Uy, que la tenemos ganada. Si no recuerda que tienes puñetazo 2 y puedes alejar al enemigo. ¿Cuántas flechas de Wither te quedan? Yo tengo 7. 29. Ten duda. Buah, es que no entiendo. A Camero le he dado como 5 o 6 flechas y no ha muerto, tío. Ah, claro. Tú no has pillado el yunque, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, pues espérate. ¿Por? Pues porque me pongo a farmear el nivel nuevo. A ver, un minuto para el PvP. A mí que no, eh. Pues todavía tengo el... El... El ASK. El ASK bajo la manga... Bajo la manga de la... De la Golden Apple. ¿O sea, aún tiene la de Nuts o qué? Sí, 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 sí. Vale. Me la iba a comer, pero el LAC no me dejó y al final me comí una de la... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Ok. O sea, por suerte no me la comí. Pues, perfecto. Sí, me la estaba comiendo. Sí, sí, sí. Claro, claro. De hecho, cuando Camerot se ha ido he pensado... Claro, ha sido porque se la ha tomado y ha dicho... Me voy, no sale rentable. Pero si no te la has tomado, perfecto. Entra ya, eh. Sí, ya ya estoy entrando. Diles que 10 segundos. Ah, no, 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 no. Mierda. Diles que... Diles que 10 segundos. Es que entra otro round. Ah, no, sí, estoy aquí. Vale. Tíramelas. Mira, te voy. ¿Cuántas manzanas horas tienes? Tres. Yo solo me he comido una. Vale. Te doy 2. Diles que esperen, diles que esperen. ¿Les digo que ya? Eh, no, no, no. Ah. Diles que te... Es que me tengo que ordenar todo el inventario. Lo tengo que hacer. Te voy a... Me voy a poner las manzanas, digo, las... Las zanahorias aquí abajo. Sí, yo voy a ir con zanahorias doradas también. Sí, 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 sí. Sí, porque estar comiendo todo el rato también va a afectar. ¿Están listos? ¿Estás? Sí. Espera, espera. Es que tengo mucha mierda aquí. Uff. El problema es que, claro, no veo tu name tag, ¿sabes? Pero bueno. ¿Name tags? ¿Pues las name tags no se ven? No. Solo si estás muy cerca. Sí, yo creo que ya. Había que hacer el chiste. Sí, sí, manzana. Sí, ya. Vale. Diles que hagan de día, ¿no? Para que no molesten los monstruos. Vale, nos han dicho caso. Ojo. ¿Dónde está Ronin? Vale. Vamos a por este, ¿eh? Aquí estoy atrás de ti. Sí, sí, sí. Es el mal de bien. Ah, por patraco. Vale, cuidado. Cuidado por detrás, ¿eh? Hay más jugadores, ¿eh? Vale. Cuidado. Deberíamos dejar el full iron solo. ¿Se regresa? Sí, sí, sí. Pon Junke, pon Junke, pon Junke. No sé si lo tienes, ¿eh? Ponlo, si lo tienes. ¿Qué tiene esta espada? ¿Qué tiene esta espada? A ver. Afilado uno. Ahí está, ahí está. ¿Te cubre? Vale, perfecto. Ya está. Puedes cogerlo si quieres. Tengo... Tengo punts 2. Y power 3. Vale. Yo creo que si Camerox se acerca, deberíamos dispararle con el puñetazo 2, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. No sé qué. Voy a dejar aquí el pico. Me están ahí al fondo, ¿eh? Veo al full iron. Oh, ya. Ya los vi. Ahí va. Uf, casi te voy, ¿eh? Wither 2. Debe estar débil, ¿eh? Sí, ya. Debe estar súper tocado. Es que voy con la ballesta, pero quiero acertar el tiro, ¿sabes? Voy a esperar a que... Vienes atrás de mí, vienes. ¿Atrás de ti? A ver. Sí, sí. Sí, no, aquí vamos juntos, sí. De hecho, estoy delante tuyo. Sí, sí. Buenísima. Buen tiro. Vale. ¿Ya lo mataste? Sí, sí, sí. Lo he matado de una flecha de Wither. ¿Y este? Eh... Ha cogido todo el loot, tío. Creativo. Hala, hala. No ha tirado todo el loot, ¿eh? Esto... Está picao, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo solo digo que está picao. Picando a la comunidad de Bedrock. ¿Dónde está el Camerox, tío? ¿El Camerox solo sabe correr o qué pasa? Está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ha matado a Ajax. Ah, ese es Ajax. ¿O qué? Patarraco. No, acaba de matar a Ajax, ¿no él? ¿O tú lo mataste? ¿Quién mató a Ajax? No, el que se ha muerto ahora lo ha matado yo. Con una flecha de Wither 2 de Ballesta. Otra más. Otra más. Se los está comiendo, ¿eh, Camerox? Otra más. Yo me voy a reservar a Manzana de Noche para ya... Cuando quede como a tres corazones de vida. Mira, lo voy a aplicar por acá. ¿Se sube el árbol? Ah, se subió. Vale, vale. ¿Tienes el Perú aún? Eh, sí. ¿Cuántas tienes? Que yo sí me las gasto, ¿eh? Tengo dos, tengo dos. Toma. ¿Te la tiro? ¿La tienes? Sí. Cuando digas, ¿eh? ¿La queréis gastar ahora? Va a bajar, ¿eh? Tiene que bajar él, ¿eh? O sea, no nos ha tocado en ningún momento. Mira, está ahí, de hecho, ¿veis? Mira, está ahí, de hecho. Le he dado. Cuidado, ¿eh? Le he dado. Nos está disparando con las de Wither 2. Sí, sí, sí. Cúbrete, haz algo para cubrirte o algo. Vale. Con opción. Cuidado los bordes, nos puede atacar por cualquier lado. Ha tirado unas perneras de diamante por ahí. Vale. No, espérate. No os pongáis en... Porque si os disparamos... ¿Quién me está pegando? ¿Y este quién es? Señor Camerot. Buena. ¡Oh! Lo hemos matado con los efectos de Wither. Lo hemos matado con los efectos de Wither, tío. GG. Madre mía. Pues... Un aplauso. Un aplauso. Jugamos otro, jaja. ¿Qué hora es aquí en España? Las 3.22. Madre mía. GG! GG. Tú looteas... ... ... ... Yo hago a ver qué juego. Se me cierra. Si se me cierra. Espera, mira. Deja entro. Nada tío, muy bien. Deja grabo el final. Es que han habido unos tiros con Wither 2 que es normal. Si, si, si. Eres jodida. No, abandonado tío. Después hago otro evento más organizado, dice Drik. Bueno, después, porque aquí son ya las 3, eh. Yo creo que a lo mejor me pongo a editar ahora y me voy a dormir y atrás al horario dos veces y ya está. Si, si pudiste grabar. Si, si, si. Espero que se haya grabado bien por eso, pero yo creo que sí. Deja grabo aquí al final. Pues que bien, tío. Si, no. Es que además el final ha sido muy limpio porque ni siquiera nos han golpeado. Si, 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 si. Pues es que lo de Wither 2 nos ha dado una ventaja. Brutal. Sí, o sea. O sea, ¿cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? Tengo entera la vida. Vale. Y con una manzana de noche. Vale. Te voy a disparar una de Wither 2 y mira cuánto te quitas. Te tiene que quitar una barbaridad. Porque el efecto no tiene en cuenta la armadura, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver. Me quitaste dos, pero porque ve mi armadura. Sí, sí. Pero es que solo te he dado con la ballesta, no te he dado con el power 3, ¿sabes? O sea, imagínate. Sí, sí, sí. O sea, toda mi armadura tiene protección. No sé. Y le he dado como una barbaridad de flechas, ¿eh? Le habré dado en total unas ocho o nueve flechas de Wither 2, imagínate. Sí, sí. Y luego encima queda con armadura de diamantes sin encantar, o sea... Es que... Oh my god. Estaba tenso, ¿eh? No te voy a mentir. Camelot juega demasiado bien, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, nos dio un poco de pelea. Ese escurridizo. Sí. Me hubiese gustado que su compañero no muriera, pero... Todos se quedaron suelos, ¿no? Si viste al final. Sí, sí, sí. Pero también es que al inicio sobrevivir está complicado. Es la gracia del UHC, ¿no? Sí, sí, sí. Me hubiese gustado pelear contra un team entero. Pues sí, la verdad. A ver, en cierto modo, los tres que habían nos los hemos cargado todos nosotros. Menos uno que creo que ha sido Cameron y dos demás. Sí, 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 sí. Es que, o sea, llevamos una armadura con protección tres y cuatro. ¿Entre ustedes? ¿Entre nosotros? Va, 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 va. Ojo, eh. A ver, pero tú, tú llevas la fecha de Netherite, ¿esto qué es? A ver, a ver. Aunque dos y medio, ¿no, Ronin? Venga. Ojo. Buen tiro. Sí, te di, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque yo traigo golden apple, así que... Ah, que traes manzana de noche también, es verdad. Ah, pues no vale. Oh my god, no te estoy dando ni de gana. ¿Qué puedo hacer aparte de dar vueltas? No, you couldust man. Yo te quedo nochmal de crem�itas. Vale. 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 Lómito. Bueno, así que habrá un miracle arroixer. Bueno, Cancel, vale. Soy Camerota ahora mismo Encima me dispara, ¿sabes? Es que te voy a dar el poder Ahí estamos Jugando como una rata Nada, me he quedado sin Wither de los que veo, ¿eh? Sí, efectivamente Sí, sí, sí Que también ya se me fue el efecto, ¿eh? Ah, claro, que el netherite evita el aspecto de inyo Ostras, esta jugada no la sabía, ¿eh? ¿Vale? ¿Ojalá? ¿Sí o qué? Yo también estoy muy tocado Ojo Uy Yo también estoy tocado, ¿eh? Estoy muy tocado, de hecho Buah, es que el puñetazo 2 es una maravilla, ¿eh? No te voy a mentir Sí, sí, sí Esto es como en Delta Que te pego y no te quito vida Hijo de puta ¡Vamos! ¡Bierda! ¿A cuánto ha habido? ¿Te quedaste? Es que me he tomado todas las manzanas prácticamente Me había quedado a 3 Me había quedado a 3 y he empezado a huir Me has dado justo la de Wither Y ha sido como... Bueno, pues nada ¿Pero cuánto te dejé con la de Wither? No lo sé, es que no voy a ir a los conocidos O sea, me has dejado a 2 y medio, creo Y me he tomado a la manzana de oro Oh, ya Pues GG, Ronnie Hemos ganado, ¿eh? Sí, sí Pues... Un aplauso, sinceramente Eh... Primer UHC y me lo carreglean Y a ver cuándo El segundo Ojalá ¿Qué tenía la...? Es que claro, Camerot se me ha complicado demasiado ¿Qué tenía esto? Eh... ¿Qué es este rencor? ¿Qué es este rencor? La... Tenía Protección 3 La de... La de Camerot Es que... Protección 3 Yo iba con la de Protección 1, ¿sabes? De diamante Sí, sí, sí Y encima... Es que es lo que te digo El netherite te hace como... Pución ignífuga, tío Sí, no te hace daño la... Por eso yo le pegaba con la espada Y no... Es que el aspecto indie no le hacía nada No sé Pues nada Me voy a montar mi nuevo survival por aquí Así que nada Venga Vamos a tratar Pues me ha molado mucho el... El evento, ¿eh? En plan... O sea, independ... Se pueden mejorar algunas cosas Pero... Por mí A ver... Sí, sí, sí Pues nada Yo creo que voy a liberar el... El realm Está por aquí Drik Se ha quedado aquí hasta el final Yo creo que ya... Me voy a ir saliendo también Sí, yo también Voy a despedirme Ahí está La verdad es que... Me ha molado, me ha molado Una lástima lo que has dicho tú, ¿no? Sí, sí Que al final estuviesen todos por solo, pero... Yo creo que llegan a estar en dúo y nos ganaban Pero también piensas que Camero te estaba chetado porque no ha tenido que repartir el loot, ¿sabes? Sí, también Aparte... Aparte, o sea, traíamos la... La manzana chetada Claro Y flechas de Wither Yo digo que ya con eso... Ya, es que solo con las flechas de Wither ya... Ya era exagerado Sí, sí, sí Tres y media aquí en España Madre mía ¡Suscríbete al canal!